Reducir el desempleo y responder a la creciente demanda de talento humano digital todavía escaso en Latinoamérica son las claves para la formación en habilidades tecnológicas de jóvenes, mujeres y grupos vulnerables. Así lo explicaron a EFE, directivos de Minsight, compañía española de Indra, que impulsa iniciativas sobre el tema en varios países. Carlos Niño, director de talento humano para Colombia, la región andina y el cono sur, aseguró que hay oportunidades para la población joven en la tecnología. El reto más bonito de generar empleos y de dar oportunidades de formar a personas que quieran hacer todo su proyecto personal y profesional de la mano de tecnología. Y es que según un estudio de 2021 de la consultora Page Group, pese al aumento acelerado de servicios de tecnología de la información, la escasez de talento digital en la región es de casi un 50%. Para paliar ese déficit, Niño afirma que se requiere que el sector privado, el público y el académico promuevan nuevas habilidades y conocimientos en temas como la ciberseguridad, desarrollo de software o programación. Para desarrollar esas competencias y por eso la invitación que hacemos al mundo académico para que se vinculen y establezcan programas que reflejen las necesidades del desarrollo de lo que necesita pues obviamente un país. Un cambio que también pasa por atraver a los jóvenes al mundo de la tecnología desde edades tempranas, como manifestó Gonzalo Tazano, director de Administraciones Públicas y responsable institucional de Minsight en Perú. Estamos siguiendo a buscarlos ya no solamente en las universidades, sino preparando en los colegios y apoyando grupos de niñas para que puedan estudiar las carreras de ciencias. El interés por el talento digital parte también de las necesidades de la industria, dado que la empresa lidera proyectos en telecomunicaciones y ciberseguridad en Perú, Argentina, Chile, Colombia y Ecuador. Por eso, ha creado programas como Jóvenes Profesionales y Semilleros. En el marco de esas iniciativas, se anunció esta semana la apertura de 274 vacantes de diversos perfiles en Perú, con la mirada también puesta en las provincias. Creemos que provincia tiene un potencial tremendo, gente muy trabajadora, gente con mucho dinamismo. También en Colombia y el resto de la región, estos programas se han venido implementando de forma descentralizada para que la captación de talento joven impulse el mundo digital en la región.